Todas las noches me dices que me amas, que me quieres tal vez Pero el amor no se puede forzar a querer al quien sea Tiene que ser alguien especial y ahora no se que pensar Miro tu cara, no se, yo siento que algo esta mal, no eres la misma y no quiero que este sea el final Pero yo se que algo me oculta, te lo puedo notar, quizas tu amor ya no esta Es el primer día en que te vi, para mi fue este lo mas importante Mi corazón destrozado quedó, lo único que quiero es olvidarte Te vi, besándote con otro hombre y me fui Yo no quise que me vieran llorando, gritando y sufrir Fue un error enamorarme de ti Pensé que nuestro amor nunca se iba a perder Me prometiste que no me ibas a engañar y te fuiste con el Solo se que me equivoque Te apuesto que cuando me besabas te acordabas de el Es el primer día en que yo te vi, para mi fuiste lo mas importante Es el primer día en que yo te vi, para mi fuiste lo mas importante Lo único que quiero es olvidarte Lo único que quiero es olvidarte Te vi, besándote con otro hombre y me fui Yo no quise, besándote con otro hombre y me fui Yo no quise que me vieras llorando, gritando y sufrir Fue un error enamorarme de ti Pensé que nuestro amor nunca se iba a perder Me prometiste que nuestro amor nunca se iba a perder Me prometiste que no me ibas a engañar y te fuiste con el Solo se que me equivoque Te apuesto que cuando me besabas te acordabas de el Te apuesto que cuando me besabas te acordabas de el ¿Quién no deben acontecer? ¿Quién nomería de mi nos 10 14 14 15 17 17 17 17 17 18 19 19 20 19 19 20 19 A 21 20 20elf 17 20